Sí, sí, estamos por cumplir 27 años, ahora este viernes 26. A esto de la suerte le agregamos el trabajo y el sacrificio que hace la Comisión, que afortunadamente en la última Asamblea hemos tenido nuevos integrantes, actores jóvenes, con ganas, con entusiasmo, así que estamos muy contentos por eso, por un lado. Y bueno, dentro de los objetivos que hemos estado planteándonos este año, ha sido OCA, que bueno, ya somos sede de Ecocomer en la ciudad de Almafuerte, también así como APROS, APROS lo hemos gestionado en la provincia de Córdoba, somos una entidad voluntaria con la capacidad de hacer socios voluntarios de APROS, así que estamos muy contentos por estos logros, en el transcurso de este último tiempo también hemos terminado de pagar este edificio, que bueno, es de esta institución tan querida, que bueno, el edificio va a quedar para los socios, así que muy contentos. Claro, justamente sobre esos dos avances, emprendimientos en los que se ha involucrado el centro que hacía referencia a Mauro, ¿cómo es su nacimiento? ¿Cómo está siendo la respuesta? ¿Tanto para la adhesión a APROS como la utilización del servicio de correo OCA? Bueno, en cuanto a lo último que mencionas, de OCA ha sido muy beneficioso para la ciudad, nos encontramos con comerciantes y no comerciantes, porque esto es para la comunidad, y no solo de Almafuerte, sino de la zona, en la que bueno, se encontraron con que estamos aquí como un lugar donde pueden venir a retirar y hacer envíos, así que eso ha sido muy bueno, tener que trasladarse a Río Tercero, por ahí era más engorroso, entonces está bueno que esté acá. En cuanto a APROS también, se está empezando a difundir y los socios ya conociendo un poco los planes y los detalles, y por ahí los beneficios de poder tener esta obra social en cuanto a los beneficios por ser socio del centro, por ser parte. Así que bueno, un poco contar eso también, esto sumado a los beneficios que venimos agregando año a año, que venimos reforzando en todas las campañas que hemos hecho en cuanto a las fechas importantes, ese apoyo que le hemos dado y que también recibimos de parte de los comerciantes en cuanto a las fechas puntuales, Día del Padre, Día de la Madre, Día de la Mujer, que hay siempre alguna fecha especial, un evento especial en cuanto a eso, así que bueno, nos sumamos siempre a eso. Agregamos también el beneficio de ser socio del centro en cuanto a AMSESIS, que es la oficina del Centro de Comercial de Río Tercero que está aquí, la Mutual, también con beneficios que ya muchos socios lo tienen, lo han podido utilizar en cuanto a renovar su comercio, también lo han podido utilizar desde ese lugar. Las capacitaciones, estamos ahí en marcha con talleres, estamos en esta semana misma, mañana mismo tenemos un taller, así que estamos cumpliendo con el tercer taller del ciclo que empezó este año de repensar el comercio dentro de lo digital, que también cumpliendo con la expectativa y los pedidos de los socios, fue tal cual así el nombre, eso por un lado, también las instalaciones del centro, poder utilizarla para diferentes actividades que hay socios que han podido este año estar presentes. Bueno, los convenios que hemos firmado también con las radios para que aquellos comerciantes socios puedan hacer también alguna publicidad, una pauta con un monto especial por ser socios, nombrando también beneficios anteriores, digamos, que ya vienen del centro desde hace un tiempo, siempre con este nexo que tenemos con FEDECOM, a través de, por ahí, informes comerciales que hay socios que lo utilizan, son informes comerciales que por ahí, de no poder hacerlo a través del centro, digo, tienen un costo especial, entonces a través del centro es sin costo por ser socio del centro, recalco, bueno, utilizar las instalaciones, las capacitaciones, también por ahí, en cuanto a turismo, al área de turismo, poder, a través del club de beneficios apoyados por FEDECOM, hay una lista de algunos hoteleros, alojamientos dentro de la zona, de la provincia exactamente, que pueden gozar por ser socios del centro, así bueno, un poco de todos los servicios y beneficios, además de por ahí de asesoría en cuanto a lo legal y lo contable también, hay socios que siempre por ahí lo pueden necesitar y está, así que bueno, un poco de todo lo que se puede contar por ser socio del centro. Mauro, por último, cuando cumple años una institución o cualquier persona, puede ser un momento como para hacer un balance de lo hecho para atrás, pero sí repensar o proyectar cosas hacia adelante, como objetivos para lo que les resta de este año o a futuro, a partir del cumpleaños 27, que es lo que tienen pendiente. Mira, antes que nada no queríamos dejar de nombrar también la universidad, que ha sido nuestro sostén durante tanto tiempo y en donde, bueno, hemos tenido muchísimos desgraciados y ha sido un punto educativo importante en la ciudad, así que bueno, siempre agradecido a todas las colaboradoras que trabajan en esa área dentro de la institución. Como objetivo siempre tenemos algo nuevo, tenemos un gran objetivo que es poder lograr terminar y concretar nuestro salón de eventos múltiples en donde pensamos que va a ser muy beneficioso para los socios, donde va a ser un punto de encuentro, donde vamos a poder generar el crecimiento de los talleres que venimos trabajando tanto, las colaciones, así que bueno, ese es nuestro gran objetivo en lo que queda del año y el año que viene. Creemos que va a ser también un punto de partida para posicionarnos en otro lugar. Así que bueno, muy contentos, como te decía anteriormente, por esta comisión joven y nueva, por este año nuevo que cumple la institución y agradecido a las colaboradoras y a la ciudad en general.